Hola, ¿qué tal? Soy Seba Sey, profesor de guitarra y productor de Buenos Aires. Te quiero presentar los paquetes de técnica. Los paquetes están diseñados para potenciar tu forma de tocar la guitarra. Hay cuatro volúmenes. El volumen 0, que es para dar tus primeros pasos en la guitarra. El volumen 1 y 2, para mejorar tu técnica de picking, tapping y legato. Y el volumen 3, que consta de 20 licks para que mejores tu forma de tocar y apliques todo lo aprendido en los anteriores. Podés pagar por todos los medios de pago disponibles en Mercado Libre, Mercado Pago, Rapi Pago, Pago Fácil, Western Union o Paypal. Si tenés alguna duda, consultame por mensaje privado.